El programa de hoy continúa con nuestro interés de conocer las principales ideas y propuestas que tienen nuestros candidatos ya en plena campaña, sobre todo en el ámbito de la educación. Por eso hoy tenemos aquí como invitado, realmente es un lujo, mi admirado doctor Moisés Tagle Galárraga, que él nos va a hablar hoy de sus ideas y de sus propuestas en general del partido que él representa, cómo ve la educación y qué nos propone. Realmente es un gusto, doctor Tagle, que esté aquí. Muchas gracias por esta gentil invitación para hablar de un tema que creo que nos apasiona mutuamente, que es la educación en Ecuador. Claro, doctor. Usted tiene un doctorado en Economía y tiene dos maestrías. Por lo tanto, usted ha sido de esos ecuatorianos que antes que haya leyes ya tenía idea de lo que significa un doctorado, doctor. Por cierto, así es. Mi doctorado es de la década del 90. Claro. Y déjeme decirle que en la Escuela Superior Politécnica, en donde yo fui subrector 10 años, empezamos a becar a nuestros profesores para que vayan a obtener doctorados en las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos y de otras partes, mucho antes de que el correísmo plantee la necesidad de tener un título de cuarto nivel de PHD y que está vigente en la famosa Ley de Educación Superior. Y si nosotros mucho antes de eso ya teníamos la visión clara de que eventualmente los profesores deberían llegar a ese nivel académico de preparación. Lo que usted dice es una verdad contundente, porque yo tengo varios amigos en la SPOL, que precisamente hicieron en su gestión y las anteriores doctorados en Europa. La SPOL invirtió. Doctor, la educación ecuatoriana en la parte universitaria se quejan a los chicos mucho de la falta de cupos, de la imposibilidad de entrar a las carreras que ellos quieren entrar. ¿Cómo ve eso usted para el futuro gobierno? A ver, yo creo que esta es una de las herencias más terribles que nos deja esta década perdida del correísmo, porque luego de más de cinco años de vigencia de la denominada Ley de Educación Superior, podemos ver ahora con resultados concretos de que hay temas terribles que deben resolverse. Cuando se discutía el proyecto de Ley de Educación Superior, yo era todavía rector, no estaba metido en este tema de la política, y por consiguiente participé en muchas reuniones, en donde se discutieron proyectos que eventualmente fueron a la asamblea y se aprobaron. Y uno de los temas que a mí me preocupó siempre fue el tema de que, entrada en plena vigencia la disposición constitucional de la gratuidad de la educación en las universidades públicas, era de esperarse que iba a haber una avalancha de personas que querían, algunos regresar a la universidad y otros ir a la universidad por primera vez. Es decir, iba a haber un incremento notable en la demanda de cupos en las distintas universidades, sobre todo en las universidades públicas, porque iban a ser las que podían dar educación gratuitamente a los jóvenes. Y yo advertí de este tema. Dije, bien, señores, este es un asunto que se viene. Y lo digo porque conozco la experiencia de SPOL. Muchos estudiantes de SPOL dejaron de estudiar porque había las famosas carreras autofinanciadas. ¿Usted recuerda? Correcto. Que en las universidades públicas, como no recibían los recursos necesarios para sostenerse, crearon las nuevas carreras con pagos. Entonces, las denominaron las carreras autofinanciadas. Y muchos estudiantes entraron a esas carreras autofinanciadas. Pero llegó un momento en que no podían continuar sus estudios porque no tenían los recursos para pagar las pensiones de cada semestre. Y se retiraron. Entonces, esa era la primera oleada que iba a regresar a la universidad, como en efecto regresó a la universidad. Y luego viene el tema de los nuevos bachilleres. En esa época, si no me equivoco, había más o menos 30 mil bachilleres que se incorporaban por año solamente en la provincia de Guayas. Si usted sumaba todos los cupos que se podían utilizar en las aulas de las universidades públicas de toda la provincia de Guayas, no llegaba ni de lejos a esa cifra. Por lo tanto, era evidente que iba a haber una falta de oferta académica, no solamente de cupos, sino también de nuevas carreras. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Hoy día se estima que hay, yo creo que son más de 400 mil estudiantes, pero hay gente que afirma que es un millón. Pero en todo caso, es un montón de gente que no ha podido acceder a un cupo en la universidad pública simplemente porque no hay posibilidad alguna de que los pueda recibir. Entonces, ese es el primer problema. Y mire usted que en la ley había una disposición, que si mal no recuerdo es la disposición general quinta, que prohibía a las universidades públicas y a las privadas también, abrir sedes o extensiones en cualquier sitio que no sea la provincia en donde tenían la casa matriz. Es decir, que no solamente no se aumentó la oferta académica, sino que además se prohibió la posibilidad de que puedan abrir sedes o extensiones con el argumento de que como había habido mucha estafa académica de algunas universidades a través de estas sedes o extensiones, ahora lo pertinente era simplemente no permitir que las universidades ni la Politécnica Litoral puedan abrir sedes o extensiones en ninguna parte. Entonces, eso configuró el problema en su totalidad y vea usted las consecuencias. A mí me parece un contrasentido que se niegue la existencia de sedes cuando realmente países que han tenido mucho éxito en la educación superior han abierto en los diferentes pueblos y cantones. Ha llegado la universidad al pueblo. Por supuesto. Ahora, una cosa es que se controle de que en las sedes o las extensiones fuera de la provincia se tengan los mismos niveles o los mismos estándares de calidad que se tiene en la casa matriz. Eso es obvio. O sea, debe haber un control. Por supuesto. Porque también hubo de lo otro, ¿no? Que se abrían extensiones prácticamente como negocios, ¿no? Es correcto. Pero, repito, el tema era así de sencillo. Y hoy día tenemos una realidad lacerante, ¿no? Que hay muchos, muchos miles de estudiantes que no pueden acceder a la universidad. Bueno, amigos y amigas, estamos en la entrevista al doctor Moisés Taglega Lárraga, exrector de la Universidad SPOL de la Escuela Superior Politécnica Litoral, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero y también actualmente candidato. Pero con el doctor Tagle podemos hablar maravillas sobre educación por su experiencia, doctor. Estamos en un tema interesante. Hay un candidato que propone desaparecer el Cenecit y estamos hablando de que es necesario un organismo de control. ¿Ustedes qué opinan? A ver, siempre hubo en la Universidad Ecuatoriana hace muchos años algún organismo establecido en la Ciudad Capital que hacía de entidad que llevaba al control estadístico, de cuántas personas habían graduado, que reglamentaba cosas que eran, creo, de gran importancia para que todos sigan un mismo tipo de procedimientos, por ejemplo, en los reglamentos de posgrado. Es decir, es necesario que exista una entidad de ese tipo. No es imprescindible, hay muchísimos países en los que no existen este tipo de organismos. Estados Unidos es uno de ellos. Ahí no hay Ministerio de Educación Superior. No hay una cena así. Y sin embargo, tiene el mejor sistema universitario del mundo. Dicho por Sirius y Troyano. Pero el tema es que la cena sí se extralmitó en sus funciones. Hoy día se ha convertido en un organismo que controla las universidades hasta en el más mínimo detalle. Es decir, poco le falta para normar sobre el uso de lápices o de cuadernos en las universidades. Es terrible lo que está ocurriendo. Se han metido en todo. Desapareció la autonomía universitaria. Pareciera una tendencia, doctor, porque las colegios y escuelas tienen el mismo problema. Entiendo que sí. Yo he hablado con algunos educadores que están en el tema de los colegios, de las escuelas. Se pasan buen tiempo de su trabajo diario llenando formularios y respondiendo a supervisores que llegan de la capital. No sé a qué llegan, pero que representan una pérdida de tiempo y una carga de trabajo totalmente innecesaria. Entonces, en la universidad está ocurriendo eso. Sí. Doctor, la preocupación de los jóvenes ecuatorianos, uno de los problemas que más le lanzan a los candidatos y le preguntan, en este caso, usted como candidato, y a los candidatos presidenciales, es qué vamos a hacer con esa marea de jóvenes que están deseosos de entrar a la universidad, pero que no pueden entrar por todos estos temas que estamos hablando. ¿Cómo lo van a manejar? A ver, yo estaba hace un momento tratando de también señalar de que el método que ha utilizado la SENACI, el famoso examen de aptitud, no es el más adecuado para determinar si un joven tiene o no derecho de acceder a la universidad. De hecho, una interpretación muy seria de la disposición constitucional señala de que eso es un derecho, que el Estado debe de alguna manera garantizar de que todo aquel que quiera ir a la universidad lo pueda hacer. Es un derecho ciudadano. Es un derecho ciudadano. Ahora, el tema está en que tampoco se puede permitir que cualquier persona entre a la universidad sin más, sin ningún trámite, porque probablemente va a fracasar en una carrera universitaria. De hecho, las tasas de deserción que se conocen el día de hoy son peores que las que existían antes de la vigencia de la ley de educación superior. Es decir, que el examen de aptitud que toma la SENACI no ha resuelto nada, ni ha determinado que los jóvenes que ingresan a través de ese examen efectivamente van a tener éxito en la carrera universitaria que ellos escojan. No ha ocurrido eso. De esta manera que el examen de aptitud no puede ser el mecanismo para determinar si alguien entra o no entra a la universidad. Hay que descartarlo. Probablemente sirva para mostrar inclinaciones particulares en cada estudiante que le permita o le ayude a él tomar la decisión. Pero hasta allí debe llegar ese examen de aptitud. Ni siquiera los padres de familia deben influir en sus hijos qué carrera deben estudiar. Ese es un tema de absoluta libertad para cada joven. Puede haber consejeros académicos en las universidades que aconsejen a los estudiantes, que les expliquen los perfiles de cada carrera, a efectos de que poco a poco ellos tomen su decisión. Pero en ningún caso debe ser el Estado que intervenga en ese tema. Y luego viene el tema de que para no fracasar en la universidad, sobre todo en carreras técnicas, deben entrar con un nivel de conocimiento que les permita seguir exitosamente en una carrera universitaria. Y ahí está el grave problema. Porque desgraciadamente la mayoría de los jóvenes provienen de colegios públicos y también de algunos colegios privados. Y la calidad de la enseñanza en el sistema medio no ha mejorado en el Ecuador. Sí, eso es otro tema que tiene. Hay un cambio en infraestructura, los famosos colegios, las escuelas del milenio, hay equipamientos de laboratorios, le han subido el sueldo a los profesores, lo cual está bien, pero no ha mejorado la calidad de la educación. Pareciera que el perfil de entrada que las universidades requieren en pleno siglo XXI para formar un profesional no concuerda a veces con el perfil de salida del colegio en sus aspectos más generales. Absolutamente no coincide. No concuerda, no coincide. Ni en los aspectos generales ni en los específicos que requieren ciertas carreras, como por ejemplo las ingenierías, las ciencias. ¿Y por qué? Porque en los colegios no se enseñan ni matemáticas, ni física, ni biología, ni química adecuadamente. Así de sencillo. Entonces, obviamente, para que estos estudiantes puedan seguir una carrera universitaria sin contratiempo, tienen que necesariamente ser nivelados sus conocimientos. Y ese es un tema de responsabilidad que le corresponde a cada universidad. Ahí no tiene nada que ver la SENACI ninguna directriz nacional, porque cada universidad debería determinar la duración de un curso de nivelación, o preuniversitario, o prepoliténico, o como quiera llamárselo, para cada carrera. Porque no es lo mismo la nivelación, por ejemplo, de alguien que quiera estudiar ingeniería eléctrica, que alguien que quiera estudiar literatura, o medicina. Entonces, ese es un tema que en nuestro gobierno debería estar absolutamente a cargo y responsabilidad de las universidades. Y luego viene el tema, y luego viene el tema, de que no puede ser porque a un estudiante le den un cupo, finalmente, en una universidad pública, le den inclusive un cupo en la carrera que él quiere estudiar, pero le dicen que tiene que ir a estudiar a Emeraldas, o a Milagro, o a Bavaoio, o a Porto Viejo. Con el consecuente gasto para el padre, porque eso no le sucede. Son estudiantes que provienen de familias de escasos recursos económicos. Si aquí no los pueden sostener, en la ciudad donde viven, peor pues si los tienen que mandar a vivir en otro lado. Y esos casos son reales, muchísimos casos. Por favor, en todas partes del país se denuncia esto. Conozco chicos que están estudiando enfermería en otra provincia y les cuesta muchísimo a los padres. Entonces, esos son los tres problemas fundamentales. Falta de cupos, la elección de la carrera por parte del estudiante y estudiar en la ciudad donde reside. Amigos y amigas de todo el Ecuador, llegamos a todo el país, estamos preocupados todos, sobre todo en la academia, por el tema de la educación. Este país necesita recursos de alto nivel, bien preparados. Y pues estamos conversando con los candidatos para conocer cuáles son las propuestas y cómo ven ellos la educación. Hoy es el turno de hacerlo con el doctor Tagle, el doctor Moisés Tagle Galarraga, un hombre muy conocido en el ámbito educativo, aquí muy admirado. Y queremos continuar con el tema de las asignaciones. ¿Cómo serán en ese gobierno las asignaciones a las universidades? A ver, la asignación a las universidades responde a la óptica de gobierno del presidente Correa. Es decir, un modelo centralista hasta en el tema de la educación y la asignación de recursos. Cuando antes de que el presidente Correa sea presidente, le quiero recordar a la ciudadanía que en la SPOL, en la Escuela Superior Politécnica Litoral, ya habíamos diseñado completamente un proyecto de un parque de conocimiento. Esto que llamamos Parcón-SPOL. Sí, claro. Que incluso lo empezamos a construir con los recursos que la SPOL tenía en ese momento, empezamos a construirlo. Un proyecto completo con centros de investigación en varias áreas y con la vinculación a la industria también. ¿Qué pasó? Los señores de la Senacid, el señor Ramírez y Gallada, cogieron la idea de la SPOL, ¿no? Y no se les ocurrió mejor cosa que trasplantar la idea de la SPOL, pero en esto que finalmente se terminó llamando Yachay. Cuando se trató este tema en la Asamblea Nacional, yo voté a favor de que se creen estas cuatro universidades de excelencia que llamaban ellas. Porque yo como educador, como persona que he estado vinculado a la educación superior toda la vida, no podía jamás por principio ponerme a que se crea una universidad, ¿no es cierto? Aunque no crean el modelo conceptual que se estaba planteando en ese tema, no podía votar en contra. Como tampoco podía votar en contra de que, perdón, votar a favor de que se cierren universidades, que es lo que acaba de ocurrir con el cierre de 14 universidades privadas. Lo ideal hubiera sido en ese caso que si tenían errores esas universidades, los corrijan, las intervengan si la ley permite ese mecanismo de intervenir para corregir deficiencias de tipo académico o de tipo administrativo. Pero no, ellos optaron por cerrarlas. Entonces también yo voté en contra porque yo no puedo estar a favor de que se cierren universidades. Pero volviendo al tema de la asignación de recursos. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Le asignan a Yachay, porque realmente Yachay es donde se ha concentrado todo el esfuerzo de este gobierno, le asignan más de mil millones de dólares. Y ustedes, los que me escuchan, ¿han visto algún resultado concreto de la gestión de Yachay? El otro día sacaron en las redes como gran logro científico de que habían logrado cultivar dos rábanos y una lechuga. Y no estoy diciendo sarcástico. Eso lo sacó Yachay. Ese gran logro de Yachay, cultivaron dos rábanos y una lechuga. Por favor, eso lo cultiva cualquier persona en su casa. ¿Es posible esperar que Yachay nos produzca científicos como las polias? Yo no sé, pero yo lo que digo es, ¿por qué no asignaron, digamos, la mitad de esos mil millones? A universidades como la SPOL, como la ESPE, como la Politécnica Nacional, la Universidad de Cuenca, la Universidad Pontificia Católica de Ecuador, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es decir, hay algunas universidades de calidad. Que hacen ciencia y que hacen investigación científica. Y que hacen ciencia y que hacen investigación. Con los pocos recursos que los gobiernos de turno le dieron a la universidad, se han hecho ciencia, se ha publicado, se han formado investigadores. ¿Por qué no le dieron la mitad? Tenga la seguridad de que si le hubieran dado la mitad de esos recursos, la SPOL hubiera tenido ya el día de hoy funcionando a toda llave, a plenitud, su centro, su parque de conocimiento. Y la Católica tuviera sus nuevos laboratorios. Y la Universidad de Cuenca tuviera su parque tecnológico, que yo conocí también su proyecto. Y la Politécnica Nacional también lo tuviera. Y la Politécnica del Ejército también lo tuviera. Pero no, optaron por centralizar todos los esfuerzos en un sitio remoto. Por allá, por la provincia de Imbabura. Y de las otras universidades no sabemos nada. La verdad es que la investigación científica que tanto necesitamos no se ve. No se ve como se ve. Pero además de ser injusto el esquema, déjeme decirle que lo peor que usted puede hacer como gobernante es impedir que buena parte de su país haga lo que deben hacer las ciudades, lo que deben hacer las regiones, lo que deben hacer los países para progresar en un siglo como el siglo XXI, que es el siglo del conocimiento. Y complejo, un siglo complejo. O sea, se le niega, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, ¿no? La ciudad más poblada del Ecuador se le niega la posibilidad de tener aquí un centro de desarrollo científico y tecnológico. Es decir, ¿cuál es el pecado? De la principal ciudad del país no tener acceso precisamente al tipo de conocimiento que le va a permitir el desarrollo futuro de esta región. Entonces es un esquema injusto, totalmente centralista, pensado con completa mala fe. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que están haciendo. En el caso de ustedes, la propuesta también es descentralizar eso. Por favor, vea, cualquier país que usted visite en este mundo va a encontrarse que los centros de desarrollo científico y tecnológico, los parques de conocimiento, los parques tecnológicos, o como quiera llamarlos, están diseminados por todo el país. No están concentrados en ningún sitio en particular, están por todos lados. Porque este es un tema que corresponde al desarrollo local y regional, ¿no? Usted va a España, en España lo último que yo supe era que tenían más de 200 parques tecnológicos. En España. Y España no es un país por potencia mundial de ciencia y tecnología. No es Inglaterra, ¿no? Y usted va a Estados Unidos y encuentra corredores tecnológicos en donde hay una universidad de prestigio, va a encontrar corredores tecnológicos, es decir, varios parques tecnológicos ubicados alrededor de una universidad de prestigio. Fascinante. En Francia, en China, en Rusia, en los países petroleros que tienen plata, todas partes. Pero al señor Correa se le ocurrió copiar el modelo de Corea del Sur, que ese sí es un modelo centralista, pero allá ha dado resultados, pero es Corea del Sur, pues. Claro, inclusive... Pero no el resto del mundo. Sí, en la educación media también, Corea del Sur que invierte tanta plata, no puede estar todavía entre los primeros tres o cuatro países, porque está en Singapur este año, ¿qué le parece? ¿Ah, sí? Singapur. Pero vea, este esquema centralista en la asignación de recursos no solamente lo ve en la educación, lo ve en un montón de cosas. Nos hemos preguntado alguna vez por qué no tenemos una carretera de primera entre Quito y Manta. Sí, claro. O entre Guayaquil y Manta, o entre Guayaquil y Machala. Sí, seguro. Doctor, bueno, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Realmente ha sido muy interesante conversar. Espero que no sea la última vez. No, por favor, estamos siempre comprometidos con la educación superior y hay mucha tela, mucho que se quedó en el tintero. Yo creo que en sucesivos programas será un honor, será un gusto poder conversar sobre otros temas, doctor, donde usted está conversado. Le agradezco su presencia. Muchas gracias. Mucho éxito. Agradecemos a nuestro invitado de hoy, pues ya lo acabo de hacer, por habernos acompañado, y ustedes, amigos y amigas, por seguirnos semana a semana. Compártanos sus comentarios y escríbanos a través de nuestro correo electrónico, mesa de análisis, arroba, uccrtv.com. Nuestras páginas sociales están a sus órdenes y esperamos poder interactuar en otro momento más. La próxima emisión de su programa, los espero. Soy Roberto Auriones Jiménez. Hasta pronto. La próxima emisión de su programa, los espero. La próxima emisión de su programa, los espero.